Y precisamente para conocer el último minuto, nos vamos hasta los exteriores del domicilio de Carelim López. Ahí se encuentra nuestra compañera Lourdes Castillo. Lourdes, cuéntanos el último minuto. ¿Cómo estás Marisol? Muy buenas noches. Así es. En estos momentos constatamos que Carelim López cuenta con resguardo policial. De hecho, hace unos instantes se acercó desde el segundo piso de la ventana de su casa, se asomó por la ventana y solicitó a los agentes que se acercaran. Uno de ellos acaba de ingresar al interior de su vivienda. Todo esto a raíz de la segunda amenaza que ella ha recibido por escrito, acompañada de balas que fueron dejadas en la puerta de su vivienda. A raíz de esto, el abogado César Nakazaki ha sido claro y ha dicho que confía en las personas cercanas o las personas que le puedan dar el resguardo. Sin embargo, sospecha, tiene fuertes sospechas de que estas amenazas podrían venir incluso desde el presidente Pedro Castillo. Hoy conversamos también con el general de la División de Lavado de Activos de la Policía, quien nos aclaró que cuenta con resguardo policial, Carelim López, desde el 1 de marzo de este año, pero recalcó que este resguardo es a la persona. No a la vivienda. Muy bien, entonces el resguardo policial es a la colaboradora eficaz, Carelim López. Vamos a escuchar precisamente esta declaración, la que comentabas. Adelante. Solo para hacer una aclaración, la Policía Nacional por intermedio del Ministerio Público recibió una disposición fiscal que dispone medidas de protección a la persona de la colaboradora eficaz número 001-2022, que es la señora que usted se identifica. Y efectivamente, sobre el particular, se formuló, se incluyó la respectiva orden de operaciones y desde esa fecha venimos dándole la seguridad a la persona de la colaboradora eficaz. El servicio consta de seis efectivos las 24 horas y están pendientes de los desplazamientos exteriores que realiza la señora y el personal policial cubre esa protección, no esa seguridad con ella. Claro, el resguardo, como dice, es a la persona. Son seis los efectivos y en estos momentos Carelim López se encuentra en su vivienda. ¿Tú puedes constatar, Lourdes, que son seis los efectivos policiales que están allí con ella? Hemos constatado que en el exterior habían dos. Uno de ellos acaba de ingresar a la vivienda. Además, cuenta también con el apoyo de la patrulla de la comisaría de la zona, que de hecho está en la esquina, si nos apoyas, Cancho, por favor. Estaba hace un instante estacionado ahí los policías dentro de esta patrulla y ya comenzaron a patrullar, a dar vueltas incluso por el frontis de la vivienda de Carelim López. Resaltamos que por la tarde la empresaria salió de su casa, abordó su vehículo y los policías también continuaron tras ella brindándole este resguardo. Uno de ellos subió al vehículo de Carelim López, el que ella manejaba, y otros dos iban acompañándola en otro vehículo que también se encuentra en el exterior de la vivienda y que, bueno, no mostraremos por la seguridad del caso, tanto para los policías como para la señora Carelim López. Entonces, en estos momentos sí cuenta con la seguridad de todos los resguardos y en todos sus traslados. Gracias, Lourdes Castillo, por esta información en vivo desde los exteriores de la casa de la colaboradora Carelim López. Y ahora, ¿qué está sucediendo?